Permiso, ustedes no me vean a mí, ustedes hagan la suya Dejen que no me vean, chicos, vamos Pensé que fui claro Les dije, no me vean Lo que hace se da vuelta y me vean, chicos, vamos, disimulen Todos tenemos ese amigo que le decís, che, mirá, date vuelta, disimula, date vuelta atrás tuyo Y se gira 360, no se fractura la columna y me decís, dale hermano Disimula un poco, te estoy susurrando para que disimule y vos me regalá Todos tenemos un amigo así, todos El que dice que no es mentira, es mentira Yo piso acá y se va todo al diablo, prepárense Se los dije, yo se los dije Uy, hermano Pero le pegué tres balas Ah, con esto pego una Y letalidad se multiplica por siete millones Eu, 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 lo respeto Eu, eu Ok, ya no pego tan, tan, tan fuerte Pero sigo siendo bastante letal Lo suficiente como para que me quieran matar Listo Me falta, uy, agua no te vi Jejejeje, uy Vení, tengo algo para vos Quiero probar algo Uy, chicos, vamos, vamos Estoy hablando con su compañero acá Mierda, 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 mierda Me parece que me envalentone un poquito ¿No? Vamos, piltrafa, vamos, piltrafa Respeta a tu enemigo Porque tu enemigo no te va a respetar Corre, corre, corre Ah, voló la mierda Ok No sé cómo esquive eso Au Para, 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 para A mí me quedaba bastante más vida Yo estoy seguro que tenía bastante Tenía más de cien de vida O capaz que no Pero casi seguro que sí, eh ¿Por qué morí de un golpe? Uh Bien, 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 bien Ay, ay, con esto, con esto no me duermo más, eh Esto me llenaba la cara de la última Ah, fue bastante sorpresiva la muerte, eh Déjame llegar a él Parate, levantate Levantate Ok Listo Uno se pone serio y miren lo que pasa, eh Se comen los mocos Era cuestión de que yo apriete el clic derecho, eh Era eso Era una habilidad pasiva de esa arma Que hace que se coman los mocos Bien Bien Si se movía yo creo que no salía vivo de acá Pero no importa Eso queda entre nosotros No tiene que saberlo el resto del infierno Bien Acá algo me dejé más allá de mi dignidad No Parece que no He empezado a ser un poco más la motosierra Un tema de munición y además Porque me puede sacar a un enemigo bastante copado de encima Bueno Ahora tengo que volver a Marte ¿Cómo culo? Ah O sea, ya está Yo toco acá esto y hace toda la magia Oh Ok Eh, me faltó solo un secreto Disculpenme, eh Solo un secreto Bueno Y un desafío Me parece que está bastante bien, eh Me parece que está bastante bien Bastante bien Bueno Yo ya les voy avisando que esto es en efecto una torreta Que yo voy a poder utilizar lo cual está bueno Para mí Para mí me voy a llevar el pie La saco del pie No tiene sentido que esté apoyada A ver Olivia tiene un artefacto en su laboratorio privado que estuvieron estudiando Dice que yo voy a encontrar respuestas con eso Lleva mi marca Ah El laboratorio de Olivia no está en el mapa Ajá Me acaban de dar el permiso para localizar su habitación Está a 80 kilómetros de distancia Ok Ok Ajá Puedo tomar un tremendo, lo necesito de la sube Necesito una tarjetita para hacer pip y pasar Acá no me puedo saltar el bolinete, chicos Acá no lo puedo, no me va a dejar el juego En parte tiene sentido, ¿eh? Bien Eh, acá me está señalando que acá hay algo No, mucho más lejos de lo que yo pensaba ¿Me puedo llevar esto? La saco del pie Yo sabía que la sacaba Miren lo que es esto Es bellísimo Es hermoso No sabía que lo necesitaba hasta que me lo dieron Me gusta Me gusta Oh Es increíble Igual sí les voy a decir algo Y esto la va a bajar fuerte Eh, consume una cantidad de munición terrible Terrible Está bueno si estoy operando contra un boss Que se queda medio quieto Y que le tengo que surtir la mayor cantidad de plomo En la menor cantidad de tiempo Era necesario No vi que misiones tengo No vi que misiones tengo A ver Eh Me está a punto de pegar algo ahí Eh, tengo que jugar 3 datalogs Matar 5 demonios con la motosierra Cualquier demonio, imagino While it's in me They kill Revenant ¿Cuál es el Revenant? Tengo que matar al Revenant Cuando esté en la mitad del aire, o sea en vuelo Eh, donde veo los monstruos Acá está Revenant Tengo que matarlo cuando está volando Ok A ver, lo puedo intentar Acabo de perderlo Uy, carajo Me cago en Dios ¿Cómo vas a aparecer así? Ay, pará Me contó uno, ¿no? Me tiene que contar Estaba volando y me estaba tirando misiles Me lo dio Me lo dio Me lo dio Y yo caigo acá Y esto va a ser la muerte Ya lo sé Contame la historia Uy Uy Pero deja de basar Uh, uh No, no, no ¿Quién me está disparando? No, no A la mierda ¿Por qué? En un momento de Básicamente estoy a punto de morir Mi único reflejo Saca el arma más débil que tengo No queda nadie Ajá, ajá Ajá Me parece que la única opción que tengo es bajar Lo cual, les repito y se los digo de nuevo No me alegra mucho Bueno, a ver ¿Puedo bajar o puedo no bajar? Por lo que veo No sé Digo Voy a bajar No alcanzo No alcanzo Vení para acá Vení para acá Qué hermoso No llego No llego Uy Bueno, bueno Nos calmamos Uh, carajo Me estoy enfrentando contra los demonios del infierno Y me terminé quemando porque me paré en fuego ¿En serio? Uh 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 Me gusté Uh Ok, se terminó No veo nada malo acá Así que vamos a seguir avanzando Por ahí me puedo caer Este mapa es repetido Esta parte es repetida Ya la vi en otro nivel De los primeros O sea, antes de llegar al infierno Me recontraresuena C, 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 C Vienes ahí No me estoy perdiendo nada Yo me vivo perdiendo cosas Así que no me sorprendría que sí Piltrafa Te estás perdiendo todo Pero bueno Te me conocen Eventualmente voy a volver a recuperar lo que perdí O no Bien Yo había venido por acá Y por acá tengo para saltar ¿Por qué no lo hice? Acá me faltó revisar algunas cosas Sí, en efecto me faltó Este salto lo hice al pedo ¿Esto se abre? No, excelente Hay mucho mapa Pero no abren todas las puertas Voy a decir Voy a mencionar Lo cual es como que me diste mucho mapa al pedo Porque no Si no abrís la puerta ¿Para qué carajo me voy a tentar en ir? Sí, sí, sí Esos que vinieron conmigo La, 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 la La, la Cállese señor Cállese señor Oh Ajá Ah, muy bien Miren, ahí No solo yo estoy combatiendo demonios Windows está combatiendo virus Es bueno saberlo Gracias Windows Bien No me siento muy cómodo Dándole la espada A lo que hay detrás de la puerta No No, 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 no Innecesario Son dos, son dos Uy Mierda ¿Qué me está disparando acá atrás? Otro más Pero aguanto un poco Chicos Aguanten un poco No puedo más Uy Uy Cau Paren un poco Se quedó ahí duro manija No sé No me culpen ¿Qué quieren que les diga? Son los débiles Yo siempre tuve estas armas Nunca las uso Yo sé que ustedes saben Que yo sé que tengo estas armas Me olvido constantemente Como que yo le agrego de nuevo Una dificultad que el juego no tiene Que es evidentemente Olvidarme de que tengo A mi disposición para ganar O no morir Ok Hay que torearlo Evidentemente sí Yo le dije Acá está el culo Rompémelo Pero bueno Es una diferente experiencia De toreo Ok Ahí por ahí Luxy que es de España Nos puede decir Si es como funciona Yo creo que no Bien, curado ¿Puedo abrir? No puedo abrir Hermoso Un lugar que me está dando Nada Excepto malas experiencias Y traumas Muchos traumas Venga Ajá Ok Yo explico Este tiene la tarjeta Se fue para allá Ajá Sí, sí La voy a necesitar Sí, tranquila Tranquilo Ya sé que la voy a necesitar No hace falta que me lo diga Ya lo sé Ya lo sé Bien Yo tengo que ir para acá atrás No queda otra No, hermano No No, no, no No, aguanta los trapos No, no, aguanta los trapos 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 No aguanta los trapos No, aguanta los trapos Sea lo que sea que está haciendo Piltrafa, está funcionando ¿Qué es Piltrafa? Gastar munición como si no hubiese un mañana, evidentemente De vez en cuando Este tipo de ejecuciones me llenan el corazón Bueno, qué prolijo, qué copado Qué bien ubicada que está esa caja de munición Ahora, vos de acá yo querés que suba Vos subí por acá saltando por las escaleras Yo como soy una persona finísima, muy educada Voy a subir por las escaleras como un caballero Me dejé la corbata en casa Espero que el traje de la armadura pesada no te moleste, ¿no? No afecte la etiqueta del lugar Claramente tengo que venir para acá Acá tengo una mejora de armadura y la voy a usar Listo Creo que estoy en cuatro, creo No, 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 esto no, esto no, esto no Me caigo Listo Tenía que matarlo Compañero Hermoso ¿Puedes darme un respiro? El tema de poder ejecutar a esta distancia es algo hermoso Tranquilo, tranquilo Bajo un cambio Estoy ocupado Estoy ocupado, estoy hablando acá Hablando con papá y mamá demonio Así que a dormir A la cama ¿Quedó alguien? Yo pregunto, yo pregunto ¿Qué tipo pelotudo? No Es todo lo que esperaba No, no, estoy encerrado con él O él está encerrado conmigo Pregunta que nadie puede responder Porque me parece que todos somos la respuesta Yo estoy encerrado con él Bien, se murió Y yo me caí Listo Creo que le pegué justo en la patita Como que tiene el talón de Aquiles, ¿no? Está bien Fue un bachucayo en la patita Pero bueno ¿El gaucho a este lo atraviesa de lado a lado? Sí, sí, sí Pinté la pared del fondo Pinté la pared del fondo Es hermoso Uy, no Esto es uno de los corazones que tengo que arrancar Me cago en todo Esto va a ser terrible Esto va a ser terrible A ver si puedo hacer algo acá Todo lo que me puede sacar de encima Lo voy a hacer Listo Bien, ¿qué tenemos? Una puerta que no puedo acceder Pintamos toda la casa No, no, fue un enchastre Anda a limpiar eso Intestino de bicho por todos lados Demonio Hablemos con propiedad Son demonios Gracias por el combustible Gracias Eso me cura por completo Tengo que tenerlo en consideración ¿Consumirlo ahora? No ¿Guardarlo para más tarde? Sí Quiero ver cuál es la estrategia Puedo saltar por aquí Y saltar por ahí Qué quilombo esto Lo voy a hacer Ya está Lo voy a hacer Listo ¿Preparado? Ya Uy, carajo Esto está electrificado Uy, carajo ¿Quién me pegó? Dejá de romper las bolas No, 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 no No sé ustedes Yo no esperaba eso Se acercan los dos Uy, cauda Ok, pará, pará No era agua No había agua ahí abajo ¿Por qué caí en concreto? ¿Qué carajo era eso? ¿Buenas? Demon, preso Respecto Seguimos Piltrafa dando vueltas Por ahí Por ahí Piltrafa Sí, sí, sí Hola Ajá Oh, ¿estás mal? A comerse su propio corazón Hermoso EW Compatibilidad asegurada Acabo de tirar una granada En un lugar Que creo que si explota Destruye todo Absolutamente Todo lo que Lo que conozco Lo destruye Me chupo un huevo Bien A ver ¿Qué tenemos acá? Acá hay un códex Acá hay nada Acá hay un códex Vamos primero acá a la derecha Permiso Señores, permiso Discúlpeme Listo ¿Qué más hay acá? Listo Ahí está No había nada Contra vos puntualmente Pero se prestó A que justo Estabas ahí Para el kill Bien Acá hay un códex Que está acá Eh, eh, eh Déjame subir Listo ¿Y eso para qué es Piltrafa? Nunca nadie lo sabe ¿Qué es esto? Ya sé qué es eso Porque se parece mucho A un arma del viejo Doom Ok Voy a tener que activar algo Que evidentemente Le va a dar poder a esto Y va a hacer que Funcione Ahora, ¿qué hace eso? Es una pregunta De la cual no les puedo dar una respuesta Acá hay otro códex Bueno, eh Sí, creo que lo tiene ¿Por qué te corrí, no? Corpse upper torso Acabo de recuperar un torso Bueno, yo acabo de venir A agarrar un torso ¿Por qué quiero un torso? Voy a conseguir las demás partes Voy a armar mi propio soldado universal No entiendo Bien, y lo que me queda Es acá a la derecha Un códex Códex entry Acá tiene una granada Y se fue todo al diablo Permiso Teque Ahora tengo que buscar Las piernas Ahora quiero las piernas Tengo un torso Quiero el resto Quiero armar mi muñeco ¿Ok? Quiero mi muñeco Nada que interactuar acá No Solo me queda acá a la derecha Que acá sí a la derecha Quedan algunos vivos Acá hay algo raro Bueno, no es raro en realidad De acá voy a caer en algún momento Cómo voy a llegar acá No lo sé Pero voy a caer acá Permiso Sí, no puedo subir por acá Buenas Listo ¿Alguien más? Señores ¿Alguien? ¿Nadie? Ok, acá no queda absolutamente nada Solo resta una cosa ¿Por qué acá? Oh 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 sí Me gusta, me gusta Ah, para eso quería el torso Yo estaba re feliz Y dije Voy a armar un muñeco No Me van a sacar Ajá Me parece que le hice bien Me parece que no Ajá Eso es claro Estás parado ahí Y ya está Sos pollo Bien Ajá Y esto empieza a girar ahora, ¿no? Y sí Y sí Ajá ¿Y ahora? ¿Vos querés que yo baje? Yo creo que esto va a seguir eternamente, ¿no? El juego pretende que yo baje ahora Voy a decir por qué usaba adelante O sea, al frente Esto va a seguir todo el tiempo Hay algo acá ¿Qué juego quiere que yo haga? Bueno, alguna de estas plataformas Tengo que poder entrar acá al medio Ahora bajamos Ahora bajamos Vamos Vamos Está abierto ¡No! ¡Ay! Ok Se abría una puerta Hay una puerta que está abierta Ya sé de qué lado está la puerta La cae ¡Wow! Ajá No estoy disfrutando de lo que acabo de agarrar ¡Ay! Ahora sí ¡Ahora sí! ¿Qué es esto? BFG 9000 BFG 9000 BFG 9000 es el arma de poder masivo Que se accede apretando T O sea, tiene su propia tecla Que no es un número Usala para devastar enemigos Me está cayendo muy bien, ¿eh? Me está cayendo en extremo bien Porque en Eid Legends Tú no juegas El juego juega por ti Tú se lo haces un click Y todo sucede O sea, esto es hermoso Esto es hermoso Esto es increíble Sí, pero ya sé Sí, pero tiene tres balas Tiene tres balas O sea, no es algo que tenga que estar tirando todo el tiempo Que me va a quedar en bola Ok, ¿qué crees que haga? Todos están corriendo ¿De qué? De que La, 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 la No, salí de acá ¡Au! ¡Uy! 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 ¡Me muero! ¡Uy! ¡No puedo hacer nada al respecto! ¡Uy! Y si, no es imposible Loco, es un lugar así cerrado ¿Qué voy a hacer? Tengo dos toros en un pasillo Donde no entra una moto ¿De qué me estás hablando? ¡Uy! 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 Listo Bien, bien, bien Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Venga para acá Venga para acá Ok, alguien está disparando Uuuuh Alguien me acaba de pegar fuerte No, no, no Shoo Me encanta con la facilidad Que se desprende el cráneo De los enemigos Anatómicamente no sé Que los une Gelatina Uh Ahora tengo munición Toma Me encanta Me encanta Yo ahora tengo munición Listo, nos dimos Me estoy por morir Me está dando vueltas Ese que está Uh Perdón No, 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 no La cagué La cagué La recagué Uh Permiso Uh Era necesario Realmente Piltrafa No La verdad es que no Pero ustedes quieren una respuesta Y la tienen No Ah, vos tenés escudo Vení para acá Vení, vení, vení Anda a buscarlo Ahí Esperase una vez Un escudo Vení, globitos Vení, vení Vamos, vamos No Jejeje Anatomía con Piltrafa Hoy Cómo extrepar un ojo Dañando el objetivo Ya acabo de agarrar Hoy sigue la música Ah, ya se puede seguir la música Tenemos viento a favor A ver Vamos a hacer esto Es blindado Es muy difícil Listo Me encanta Terminar con el de escudo Pero haciendo orificio de entrada Y que no exista más Un recuerdo Una memoria Es como algo efímero Que alguna vez alguien escuchó Que había un demonio con un escudo Punto Punto Y aparte, ya está No, no, no Corre Toma Ok No, no, no Ok Ok Ok, ok Jamás utilice las armas fuertes que tengo Jamás Ok, ya está Ya está Porque no puedo más Tengo los huevos al plato ya Gracias, gracias Todo esto para activar un ascensor Imagínense que no puedo tirar la cara del baño Olvídate Demonios 7000 en un solo baño Así el espacio Vamos a conocer en intimidad Me dejé uno de los Elite Guards Pero ese no sabía cómo agarrarlo Tenía que volver todo el mapa Tenía que volver todo el mapa Me dejé otras cosas también Pero me duele el Elite Guard Ese me duele fuerte Ok Ok, tengo una llamadita A ver Tengo que buscar el Helixstone En Olivia's private Archival lab Deep within this facility Tengo que buscar el El Helixstone La piedra Esa parece como si fuese un arañazo Ok Me dijo Busca las piedras Y vas a ver algo copado Eh No sé qué Pero bueno Por ahí ves algo que nosotros no vimos Nadie sabe nada Estoy empezando a dar cuenta Que en este En este juego Nadie sabe nada Acá tengo que llegar Esto no está bien Ah Ok Me agrada Me agrada Me quiero curar Sí me quiero cuidar Cuidar no Cuidar también Pero me quiero curar Más importante Hola Oh ¿Qué sos vos? Los demonios profetizaron El regreso mío Ah Soy el único que puede tenerlos O sea Olivia en realidad tiene La pica la tiene conmigo Porque yo soy el único Que puede tener a los demonios Y evidentemente ya no quiere Porque tiene algún plan Obviamente O para el cual Lo van a ayudar los demonios A ver A ver A ver ¿Qué es esto? Siphon grenade Siphon grenade ¿Qué culo es eso? Bueno chicos ¿Cómo va? Esa no es la Siphon grenade Eso seguro Esa la conocemos Es la vieja y clásica Te vuelo todo Silencio Por favor Silencio Uy Permiso Uy no 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 La cagué Uff 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 O sea Yo literalmente Le estoy arrancando la cola Y rompiéndole la cara Con su propia cola Por Dios O sea Si no lo mato del dolor O porque directamente Hago incompatible con la vida Es de la vergüenza Hola Unición claro que sí Ok Bien Bien Que se cerró Que estoy pateando Ah Hay un Ahí está Hay un cadáver ahí Permiso Venga Ajá Vos no sé dónde saliste Vos no saliste Bajo el ascensor No tenés permitido salir No lo tenés permitido Disculpame Hay reglas Tenés que seguirlas Señor Tranquilo por favor Uy Un carajo No 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 Eso no está bien Eso no está bien Para un poco Dispara mierdas Listo Listo ¿Con qué me golpeé? Bueno Cuando me pegue la cabeza No pude saltar Uy No me pongas de esos Ahora Vení para acá Estoy quedando sin vida Eso no es bueno Para un poco Ah Yo sé que te voy a servir Vení para acá Sí Como en el Doom Bien acá Acá por ser Excelente Excelente Estoy ya con las prácticas de medicina Ya casi me recibo Especialización Claramente Hacé forense Claramente Pero por ahora El Doom Una joya Excelente Es toda la violencia Es toda la violencia Que podía pedir Y yo creo que El Eternal Va a ser aún mejor No 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 te buggees No te buggees Hermano Es lo único que te pido No pido mucho Solo no te buggees ¿Quién queda? Ahí está Ahí está Hay dos Listo Bien Ok Lockdown Disengage Y como Acá Yo tengo un problema Evidentemente De razonamiento Porque Permiso Lockdown Disengage Las bolas Permiso Ok Vos querés Yo baje Yo bajo ¿Cuántos demonios Hay acá? Ah ¿Listo? Para, para, para Ahí va El señor ese ¿Qué onda? Ah Si se matan Ocho De un tiro No No, para, para No me lo contó No, eso fueron Ocho No me podés hacer eso No me niego Se está levantando Uno ahí Se está levantando Uno Lo usaste mal Si No está bien No te levantes Por favor Volvió a chocar Me queda un disparo Me queda un disparo No hace falta Que nos pongamos mal No hace falta Que nos pongamos mal Me queda un disparo ¿Qué carajo haces? Shoo Uy No me di cuenta Que no tenía el frente Lo usaste mal Reinicia Au Au Bueno Bueno No No Ahí habrá reinicia Automáticamente Quédense tranquilos Dudaron de mí ¿Eh? A qué vida Se pudo Se pudo Se pudo No, no Cámbiame ¿Qué me pusiste? Tengo la mira ¿Para qué quiero una mira telescópica Con una Enza misiles? En serio Vení para acá Ok, no queda nada Funcionó Eu 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 ¿Quién pronosticaba Que yo realmente Iba a poder Sobrevivir Número uno Conseguir el challenge Número dos Nadie Nadie A ver A ver A ver A ver Venga para acá Venga para acá Venga para acá Venga No, no, no Buenas No, este no es demasiado Oh sí Uh De cerca esto no se me da Au Uh Me parece que voy a tener que volver a buscar la vida Cabecí la muerte Y no se me dio muy bien cabecir la muerte Ajá Yo me imagino que acá tengo que jugar como que el piso es lava, ¿no? Y no lo tengo que tocar Me imagino Ajá Ajá Listo Listo ¿Qué es esto? Ah, es el robotito A ver Esto es un corazón Dale, en serio no puedo destruir el corazón Hay un corazón latiendo Soy enviado para destruir todo lo que se mueve, late Le circula sangre y no puedo hacerlo Me está sacando el propósito No, no, no Ok Le explote el culo Literalmente Ustedes lo vieron, ¿eh? Acá no me estoy poniendo creativo Fue lo que pasó No, no, no Ok, ok, ok Ahora, yo por acá tengo que poder Yo acá tengo que poder dar la vuelta, ¿eh? No, no, no Acá hay una puerta ¿Cómo abro esta puerta? Se abre después, ¿no? Esta puerta se abre después Esta puerta seguro que se abre después ¿Se abre después? Y ahora no sé si se abre después La super escopeta acá está rotísima La única que acá es que me tengo que pegar al enemigo para dispararle Pero bueno Personalmente creo que pego una locura Lo que sí me gustaría Que me permita mejorar un poco más Otras armas Con la super escopeta no la puedo mejorar Che, ¿en serio no tengo ninguna forma de abrir esto? Parece que no Ok, listo Continuamos Buenas Grillo Uy, carajo No, no, no No, no, no No, no Me salvó Me salvó el salto Listo ¿Qué más tenemos? A ustedes lo pueden hacer Ah, no vi que Que desafíos me puso el juego en este nivel puntualmente Ajá, ajá Mata un alma Un alma Ok, un alma en pena Contra un alma en pena Un alma en pena son los cráneos que ven a esa mirada Que me aturde más de lo que me hacen daño Porque nunca me explotaron cerca El día que me vuelen parte del cráneo Ahí me voy a arrepentir Sí, son los cráneos Bien Ok, ok, ok Ese es uno de los desafíos Y el otro Acabo de levantar una consola Que no sé para qué carajo es Mata Demonios usando un power up Ok Baron of Hell ¿Qué carajo es Baron of Hell? Ok Bueno, bueno, bueno No me disgusta Y lo puedo hacer Más el Baron of Hell No tengo mucho margen de error Porque tiene tanta vida Que me da un tiempo Bastante importante Para que pueda hacer Lo que tengo que hacer Que es caer en la cabeza Y destruirlo ¿Qué puerta abrí? No sé qué puerta abrí Voy a volar Como que hay algo caminando Ah Ah, me gusta Bien, ¿qué voy a mejorar? ¿Por qué no tengo ¿Por qué no puedo mejorar otras armas? En serio Bueno, está bien Pongámosle esto Mejorémoslo Pero no lo voy a usar No Esto es lo que necesito Para acá había un gigante ¿Dónde está? ¿Qué se fue? ¿Hola? Ajá Oh, au Todo Uh Ha roto ¡Au! Uh, yo te vi Ok, esto viene bien. Oh, ajá, ajá, ajá. Muy bien. Listo. No. Hermoso. Yo piso acá y se acabó. Es un checkpoint. Listo, no viene nada más. Puedo respirar. No me culpen, ok. Podría haber disparado directamente a lo que explotaba alrededor de ellos, pero fue más divertido tirar una granada. Esto es lo que hacía al respecto. ¿Qué es esto? Escudo. Munición. ¿Me estás cargando que el power up estaba acá en serio? ¡Ay, qué odio! Ok, podría haber hecho la misión ahí. No la hice porque evidentemente no vi el power up. Mala mía, mala mía. Igual lo voy a agarrar al pedo, pero lo voy a agarrar, eh. Bien, vamos para acá, vamos para acá. ¿Qué más hay acá? A ver, solo... ¿Qué haces tú? Pará, pará. Esto yo no puedo llegar, ¿no? No. No. No, evidentemente no. Sí, me suele pasar que los power up los veo... A ver, no siempre. Porque a veces te lo muestran al principio y decís, sí, listo, ya entendí, hay un power up, listo. Pero no, a veces me pasa que no lo veo. Hasta el final y cuando termino es como, la pasé como el culo y hay dos power up. O un power up tipo el berserk que decís, dale hermano. No me podés dar justo el berserk encima. El mejor de todos los power up y me lo das al final, sos una mierda. No sé qué es esto. Pero voy a ir por acá. Ok. De otro lado, muy bien. Ahora, como sé que puede haber acá un power up, voy a buscar primero el power up y después voy a empezar a matar a las criaturas. Power up. Por ahora no veo ninguno. Acá abajo no veo ninguno. Nada. Acá no hay power up, eh. Lo voy a ver justo al final, ¿no? Lo voy a ver al final. Vamos. Listo. ¡Uh! Está hermoso. Funciona. Tengo que admitir que... La... Sí, exactamente. La música de Doom se caracteriza por tenerte ahí arriba, ¿eh? Ahí arriba. La violencia que ves la escuchás también. ¿Basta? No, no, no. Pero no sé qué está pasando ahora que hay tanto ruido de... Uh, no escuché una mierda. No, no, no. No, 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 no. Me falta un momento épico. De guitarra. Necesito guitarra. Necesito que todo se vaya a la mierda, pero bien. Y trafa, ¿cómo te vas con los canarios de bomba que vuelan? Es muy simple. La verdad, los canarios de bomba que vuelan son el menor de mis problemas. Yo pensé que no, que no iba a ser así, pero juro por Dios. Es el menor de mis problemas. Se... Se regalan mucho cuando vienen gritando. De hecho, mirá. No te voy a mentir. ¡Dale! Sos una mierda. Sos una mierda. Vení para acá. Vení para acá. Qué pedazo de mierda. Me dan el... Había power up. Había power up en serio. Y ahora me quedé sin power up. De nada me sirve. Esto es hermoso. ¡Te odio! ¡Te odio! Bueno, compañero. ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Basta! Te tiré nueve misiles en la cara. ¡En la cara! ¿Saben qué? No me quejo. ¿Por qué motivo? Porque ahora yo sé que me va a salir bien, pero además ya sé dónde está el power up. Y eso te va a hacer rip y trafa. Más o menos. A ver, podría salir con el power up de acá, así que... Poder puedo. Puedo entrar ya con el power up de velocidad, que creo que dura un poco más. Acá está. No, no. Corré, corre. Por acá no, por acá no. Me sirve. Me contó 8. Me contó 8. Me sirve. No me quejo. Me contó 11. Me falta, me falta. Necesito más. Necesito más. Se me fue el power up. No me ve nada. ¡Eh, eh, eh, eh! Venimos bien, venimos bien, eh. Un poco de munición. Estoy escuchando a vos. Ahí está. Tengue. No, 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 no. ¡Shit! Dos veces no puedo perder de acá. Dos veces no. ¡No! Señor, ¿se puede quedar muerto, por favor? Bueno, si me dejaba ejecutarlo es la mejor, pero también me sirve, me sirve. Dije muerto y cumplió. Vení para acá, vení para acá. Así te quiero. Bueno, en realidad te quería ejecutar. Loco, no me dejan ejecutar, por Dios. Ahí me deja, ahí me deja. ¡No, no, 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 no! Me sirve. No. Listo. Bueno, acá no, acá no voy a dejarlo esto librado al azar. Vamos a asegurar la muerte. ¡No! Listo, a la mierda, aquí hay que el otro. ¡Me cago en todo! Vení para acá. ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué... ¡Carajo! Me fue la mierda, ¿no? ¿Cómo pasé de armas de destrucción masiva a una pistola? ¿Hola? A vos te tengo que hacer... Pero hacer... Te tengo que hacer bosta, ¿eh? Perdón, ¿eh? Yo sé que a vos te puede todo doler, pero a mí no. Y yo tengo que hacerte mierda. Tengo una misión que cumplir. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso es Death From Above? Me parece que no. Me parece que no. No, eso no es Death From Above. Tengo que estar un poco más alto. No llegó el salto. Un poco más alto. Vamos a ultrafar un poco más alto. ¡Ah! ¡Carajo! ¡Uh! ¡Ajá! Eso tampoco fue Death From Above. Pero creo que salta de un quinto piso para allá. Es muy alto el bicho. Señor, puede, puede detenerse. Ah, ok. Vení para acá. Me lo llevo. Ajá. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! Pedazo de mierda. Vení para acá. ¡Morí! ¡Morí! Bien. ¡Uh! Se fue limón y me había. No me di cuenta. Mala mía, mala mía, mala mía. ¡Au! Ok. La vida no me viene bien porque ya estoy full HP. ¡Ah! Por acá no puedo salir. Muy bien, muy bien, muy bien. El juego me quiere. El juego me ama. ¿Por dónde culo salgo? La música es demasiado épica. No entiendo por dónde ir. ¡Au! ¡Bueno! Acá. Bien. Ok. ¡No! Funciona. Ya la mecánica de este bicho de mierda la tengo. No, 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 no. Dos, no, dos, no, dos, no. Dos, no. Es mi verdadera debilidad. Dos de estos. ¡Uh! ¡Au! ¡No! ¡No! ¡El veneno! Vení para acá. Vení para acá. Sí. Sí. Listo. Pensé que uno de encima. ¡Uh! 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 ¡Loco! No es ni el más fuerte, pero en un lugar cerrado te pinta la cara. Es terrible. Vení para acá, códex. ¿Qué culo es esto? Vos vení para acá. Vos vení para acá. Vení para acá. ¡Vamos! Sí. Mejorame el escudo. Vos sabés que yo necesito mejorar el escudo. Vamos. ¿Por qué el escudo, Piltrafa? Porque ya mejoré todo el resto. La verdad, verdadera es esa. Sí. Solito, ¿eh? La cagué solo. ¿Vos? Señor, ¿podemos detenernos un poco? Bien. Listo. Vení para acá. Esa espalda no creo que la vayas a usar mucho más, ¿eh? Al menos me acabo de encargar que no sea así, ¿eh? Ahora viene todo. Prepárense, ¿eh? ¿Qué haces, Piltrafa? Ajá. 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 Ajá, listo. No, 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 no. Chut. Vení para acá, vení para acá. Uh. Uh. No, 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 no. La cagué, la cagué. Uh. No, 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 no. Basta. Para un poco. Au. Que aparezca, que aparezca de grande, ¿eh? Que aparezca de grande, ¿eh? Jejeje. Vení para acá. Jejeje. Bien. Uy, hay uno más. Hay uno más. Hay uno más. Hay uno más. No estaba preparado para eso. Listo, listo, listo. Ya está, ya está. No queda nada. Dame el checkpoint. Dame el puto checkpoint. Gracias. Gracias. Uh. Bien. Vení para acá. Crane amarillo es nuestro. El juego se encarga de que no pueda volver. O sea, o hice todo o no hice nada, pero volver no, hermano. Boludece no. Bien, Alex, tengo que ir derecho para que... Derecho a las bolas. Hay un montón de cosas acá a la derecha. ¿Qué es esto? Yo entiendo que vos querés que yo entre ahí, pero... Ah, me va a teletransportar, ¿o qué? Ah, eh, 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 eh. ¿Qué pasó? Tuki. A ver, el tema es que ahora no puedo volver. ¿Cómo vuelvo? Me abre la puertita. Sí, 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 sí. Igual tenía re poca vida. Me acabo de dar cuenta. Te he hecho mierda. Acá está. ¿Qué les dije? Permiso. Permiso. Ajá, me viene bien el escudo. Venga, venga. Ajá. Ok, bien. ¿No hay nada más? ¿No hay nada más? Para, acá hay algo. Pero qué lindo. Y de otro lado no hay nada más. Nos vimos. ¡Epetacular! Yo les dije, acá está el mapa. Eso es como el de un viejo. Es literalmente el de un viejo. Bueno, a ver. No es... Capaz que es una parte... Debe ser igual a una parte del de un viejo. No me acuerdo de todas. Pero los gráficos son los mismos. Está hecho así al propósito. Tuki. Acabo de llegar, chico. Calmémonos un poco. Acabo de llegar. Bajemos un cambio. Paremos con los grititos. Tengo los huevos al plato. No puedo más. La tensión se me va a disparar el corazón. Voy a morir un infarto. Calmémonos. Calmémonos, mierda. A ver. Yo tengo que subir. Estoy agarrando vida porque estoy recontra, recagado, trompada. ¿Por qué? Porque ahora puedo abrir esto porque tengo... No, esto no. El cráneo amarillo. ¡Sí! Vas a evolucionar. Después lo que vimos de primate... Sí, claramente voy a evolucionar. No sé si estoy preparado para evolucionar, maldita sea. Opa. Oh. Ajá. Oh. Esto que será como el Chernobyl demoníaco. Ok. ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedo girar de nuevo? Ah, acá me dice que tengo que ir por acá. Así que vamos por acá. ¡Ah, la mierda! Ahora empieza el juego, ¿eh? Ahora empieza el juego. Hay un power up, ¿eh? Yo no soy boludo. Hay un power up. Dame el power a mierda, ¿eh? Ok. Coló la bosta. Toma cargo. ¿Me pueden dar el power up, por favor? No les cuesta nada. Denme el puto power up, por el amor de Dios. Piensen un poco en Piltrafa, loco. Piensen en el Piltrafa que lo está dejando todo acá. Denle el power up. Desconectamos el cañito de ahí, que puede salir mal, ¿no? Bien, bien, bien. Hay uno más, hay uno más. Siempre. Uh, hay dos más. ¡Au! No, 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 no. ¡Basta, señor! ¡Basta! ¡Basta! Por el amor de Dios, tranquilícese. Ya está, ¿no? Ok, me acaban de dar el power up. ¿Por qué quiero el power up ahora? Tuve que preguntar, ¿no? Tuve que preguntar. Me cago en todo. No, 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 no. ¡Basta! Bien, 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 bien. No sé cómo salió eso, pero salió. Ok, ok, ok. Bueno, 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 bueno. Pasé, 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 pasé. Muy bien, muy bien, muy bien. Contra todo lo pronosticado, pude. Yo no confío en mí, así que si ustedes confían en mí, los envidio, ¿eh? Los envidio. No, es imposible. Bien, acá hay un poco de vida que necesito. Escudo que sí me viene bien. Armadura, en realidad, no escudo. ¿Qué tenemos por acá? Tengo que ir a la derecha, porque a la izquierda no hay una bosta. Sí, a la derecha. Bueno, para, alto. A la derecha las bolas. Acá está el cráneo azul. Bien. ¡Ajá! Ok. Me abrieron la izquierda, voy por la izquierda. Soy una persona simple. A mí me abrieron un camino. Eso es como la ratita de laboratorio, ¿no? Que pones en el laberinto. Bueno, me abrieron un camino y yo voy por ese camino, ¿no? Voy a ponerme muy creativo, ¿eh? Ahora voy a activar el segundo mecanismo y esto va a empezar a girar y algo va a pasar. No sé qué. No sé qué. Por lo que veo, me voy... Por lo que estoy entendiendo, me voy a quedar calvo y me van a abrazar muchas almas en pena. Bien. Amor, me van a dar amor. Bien. No, 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 no. Por favor, por favor, no, no ¡Pierda! ¿Pero por qué? ¿Podemos parar con las explosiones? ¿Y la muerte? Cúrate, eso no es vida Mirá, 55 de vida Venga, 55 de vida ¡No! ¡Peso mierda! ¡Uh! 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 No sé cómo lo maté, no lo sé Vení para acá Dame vida, por el amor de Dios, dame muchas cantidades industriales de vida ¡Vos no me das vida! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Uy, carajo! No vi que estaba al lado de uno ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por qué! Eh, tengo muy poco espacio Tengo muy poco espacio Bueno, 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 bueno Ok, bien, 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 bien Uy, carajo Pará, pará, aguantá un poco, amigo Pará, pará un poco Pará un poco Ok, ok, va, alto, 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 alto Esto se tiene que poder, voy a agarrar un poco de munición No es porque necesite la munición, es porque la necesito ¿Contradictorio? Sí, lo sé Bien Y ahora viene lo peor Ok, funcionó Funcionó, funcionó, funcionó Bien, bien, bien ubicado Bien ubicado el disparo No lo calculé ni de casualidad Sépanlo, pero ni de casualidad Ahora sí tengo que ir por acá abajo Bien, bien Uh, bien Ok Ajá, me agrada Tenemos todo lo de arriba Sí, nos vamos para abajo Y no nos queda otra Uh, uh Au Más historia para mí Endulzame, dale Ok Un dos amelores Bien, así que el poder titán se caer Y se caer en la armadura de la muerte Uh-huh Los templos demonios de los templos de la sangre La construyeron una caja Para capturar la escurrida de la muerte Insatiable Incluso por la vanquering de la grande una El walker de la muerte Seguió a la prensa de los templos de la sangre Ok Y blindado por su fervor La muerte le llevó Ajá Es como me capturaron Y como yo terminé el sarcófago Del cual yo me desperté Cuando empezó el juego Eso es lo que está diciendo A la mierda Ah, bueno chicos No, no, no hay suficiente espacio acá ¿Listo? No sé por qué me dio un weapon upgrade Porque no hice absolutamente nada Nada que lo medezca, ¿no? Bueno, yo estoy acá Ah, bien Puzzles Me gusta Acá al frente supuestamente Oh Me gusta, me gusta Acá tiene que estar un muñequito Vení para... ¿Dónde estás? Acá estás, acá estás Acá estás Caigo a la mierda Listo Venga con la armadura Saltamos para acá Cuando tengo tiempo Me doy el lujo de hacer esas pelotudeces Lo del tema es que a veces Esas boludeces las hago cuando no tengo tiempo Y la cago Porque es así Che, para acá yo Casi, casi te pierdo a vos, eh Alta distracción, eh Casi no te veo Dicho sea de paso ¿Puedo mejorar la armadura? Yo sé que sí Pero ¿Cuánto lo puedo mejorar? La puedo mejorar bastante Bastante, de hecho ¿Y qué más me queda? Ajá, ajá Sí, no veo por qué no ¿Qué hace esto? Grab ledgers faster Sub up a bombons faster Eh, no suena Y creo que se ve Me gusta Listo, más power up Todos los que estaba Acá tengo el robotito Y después llego Uh, me parece que es el último mapa O sea, la última sección del último mapa ¡A la mierda! Necesito esa estatua en el baño Que es que tipo ir a cagarse A una odisea Vine para acá Eh, es el último mod Tampoco que pueda ponerle Quiquilloso ¿Por qué querría mira telescopio para el pa... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo disparar pequeños misiles? ¿Por qué? Tendré una mira telescópica Bien Eh, hay que subir por acá Y eso Oh, bien ¡A la mierda! ¡Aprovechemos! No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? No está bien eso ¿Qué es que hacen acá atrás? ¿Por qué están desde atrás tirando? ¡Anímense! ¡Anímense a más! Vení para acá Vení para acá Vos te animaste demasiado Vos te animaste demasiado Bien, bien Señor ¿Puedo venir por favor un segundo acá conmigo? Gracias, 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 gracias Listo Lo voy a recaer a trompadas Hasta que me permita Ahí está Me tengo que ir a la mierda Me tengo que ir a la mierda Me van a hacer bosta Ah No me di cuenta de eso ¡Uh! Corre, corre, corre Sí, 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 sí ¡Uh, carajo! No te vi No te vi, no te vi Perdón, perdón, perdón Ni tu vida Ah, que vida Como ya tengo Ni tu escudo No hay escudo No hay escudo No se puede todo piltrafa Está bien, perdón, perdón Está bien, tiene sentido Tiene sentido Le arre Todo lo que tiene que pegarle le arre Vení para acá Vení para... No No Estás tragando misiles Literalmente estás tragando misiles No puede No explota ¡Uh! ¡Uh! Vení para acá La muerte de desconectar el cañito Para mí es la que menos me llama la atención Por lo menos a esos bichos Podrías hacer algo un poco más épico Que desconectarles un cañito Entiendo que puede tener sentido Hay una explicación de por qué carajo Tiene eso puesto Pero... Desconectarle un cañito En serio En serio ¿Por qué volvimos con la música de la muerte? Ah, pues está Jesucristo acá Listo Anda a contarle tu historia A quien le interese Compañero ¡Uy! Perdón, perdón, perdón No fue con esa intención No fue con esa intención Nos vimos Me están spawneando en la cara Vení para acá Esto lo tengo que aprovechar No pasa siempre ¡No! ¡Pero paren un poco! Corre, corre, corre Corre No me pregunten por qué Pero me pareció Era el momento Era el momento Para utilizarlo Y mierda Que era el momento Miren, miren, miren Miren que bien salió ¿Piltrafa lo calculaste? ¿En serio piensan que yo lo calculé? ¿Ustedes piensan que yo calculo algo? ¿En serio? Por un segundo Así en silencio Hagan un poco de introspectiva Y piensen ¿Piltrafa calcula o piensa algo? ¿Proyecta? ¿O hay una estrategia elaborada? No En absoluto Estrategia no es ni mi tercer nombre Así que despreocúpense Pero saben que sí Que sí Es mi tercer nombre Casi llegando al final Todo eso es mi tercer nombre Me quedé sin munición Uno menos Es como dispararle a globos Y... Ok Oh A pensé que había aparecido Alguien más Ok ¿Hola? Es como un canario muy grande No, igual te queremos Gracias Gracias licenciada Gracias Morí, morí, morí Gracias A comerse el corazón Sabrás si es el corazón ¿No? Pero... ¡A la mierda! No diga que había otro más ahí A la mierda Uno Queda uno atrás Queda uno atrás ¡Uy! No te vi a vos Mierda, mierda Mierda Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón No tengo munición de escopeta Sí tenía Sí tenía munición de escopeta ¿Podemos parar acá? Por favor ¿Podemos parar acá? Gracias Gracias ¡Uf! Tocó Uy, no, 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 no Me están alimentando demasiado No, 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 no Me parece que es el final final, eh Es el final final de los finales finales ¿Qué carajo es esto? ¿Preparados? Yo no Así que vamos Ok Díganle no a las drogas O van a ver esto O algo similar ¿Cómo? Ese es el cruce ¿Qué es eso que se está levantando ahí? No No, 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 no ¿Qué carajo? No Es una armadura Para las sanguijuelas es Está rotísimas Ok ¿Dónde carajo le pego a esto? No, no, no me gusta 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 Bien, 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 bien Como que le voy Le voy haciendo Uh Le voy haciendo mierda a la armadura, ¿no? O se teñó de rojo Por casualidad nomás Acá le tiré a munición Uh No, no llego a cargar el fuerte de esta El mecha Sí, sí, ¿no? Es como que de repente Llovió el Evangelion Vení para acá Macros para los viejos de escuela Bien, 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 bien Esto está funcionando Esto igual debe tener como 14 fases No me lo regalan Si esto no me lo regalan Si va a tener 127 fases O sea, si hubiesen venido de una Esta sanguijuela con la armadura Capítulo 1 Ya está Doom se acabó O sea, ellos querían que yo ¡Uy! Que yo los haga mierda Bueno, señor, señor, señor ¿Nos podemos tranquilizar un poco? Parece que está siendo violento por demás No es necesario esto Lo podemos hablar de forma pacífica Ajá Ajá ¿Qué pasa si le tiro El megadisparo? El megadisparo de la vida Justo lo tiré cuando estaba con el escudo Qué tipo pelotudo, ¿eh? ¡Uy! Le dolió Me voy a guardar un... ¡Au! ¡Au! ¡No, no! ¡Me cago en todo! Me faltaba, ¿eh? La mecánica nueva Me faltaba la puta mecánica nueva Va bien Y para acá ¿Qué vas a hacer? No te enojes No te enojes El enojo no te lleva a ningún lado No hace bien Dale, dale Pégame, pégame Te morís de ganas Jejejeje Ajá 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 Ok, me quedé sin Bueno, pega un poco Pega lindo No pega mal Esto pega muy bien Cuando me tiré esas habilidades Muy bien ¡Uy! Le dolió muchísimo Ahora a mí me va a doler más ¡Uf! Ok Se pudrió ¡Uy! Sácate el escudo Sácate el escudo Sácate No, 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 no Au, au, au No, 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 no Sácate el escudo Sácate el escudo Por el amor de Dios Sácate el escudo Dale, da Ok, vení para acá A la mierda Si, si, si Ok Metele una dinamita en el culo No sé, hace algo Inflotalo, pisalo, mealo, zapatealo No, 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 no No puedo meter yo en la armadura Ok, vamos Au No, 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 no Para un poco Oh, no tiene escudo, no tiene escudo Mi único consuelo es que no tiene escudo Por desgracia es el único consuelo Uh, uh Si, ya sé que tengo poca vida ¿Qué querés que haga? No me estás dando vida No puedo usar la motosierra O sea, la motosierra No creo que los maten Pero no me da vida Me da munición la motosierra Me cago en todo Vení para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá No la voy a hacer de nuevo No, no, no No las bola Bueno, compañero Vamos, vamos Calmémonos, ¿no? Me parece que te estás dando Vení para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá ¡Sí! ¡Sí! ¡Es tanto tan sencillo! Rompelo Hácelo mierda Sacale los dientes Torturalo O partilo en dos Está bien Es efectivo No me mandes tres Es que no puedo Ok 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 Y yo ahora me llevo El crucible ¿Qué es esto? Que será como el mango De la espada No, porque eso es Es una empuñadura Oh ¿Y estos? Ajá Tether activation ¿Qué? Ajá Ok Algo me hace pensar Que el siguiente Va a parecer el último ¿No? Me da la sensación Yo soy Vega ¿Se llama así esta misión? Yo soy Vega Ahora estoy volviendo A mi realidad ¿Ya salgo del infierno? ¿Ya salgo del infierno? Ajá Sí Tiene un plan para mandarme allá Allá dónde, compañero Allá dónde Vega 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 es la guía La vocecita Y la Alexa Que me viene guiando por lados Ese es Vega Básicamente Para aquellos que no saben quién Ese es Vega Ok Creo que es lo más curioso que vi ¿Por qué la dejarías así parado? Costalo Se puede caer Pero logo Zero rewarding Tipo No siento que haya conseguido nada Para mí Buena tecnología No se rompe Perdón No Yo no soy Yo no soy un médico de la gran ciudad Pero Yo estoy seguro que Esto de acá Va acá Tal vez acá Pero estoy seguro que va acá Y Bastante 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 certero Que esto no es compatible con la vida Oh Un compañero Muy bien Ajá Ajá Acá está Che Podría dejarme tipo un minijuego de Arma a tu propio superviviente Y que yo empiece a ensamblar un cadáver Que después lo reviva el cadáver ¿No? O sea Porque si no ¿Para qué mierda lo voy a armar? Después revivímelo Ajá Bueno acá tenemos una mano Uf 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 ¿Sabes qué? Edenor se los coge parado Bien 2.5 terawatts Te pagan la deuda de 3 países Ajá Ok Si Me copa Ok Yo les voy a decir que entendí Ustedes me van a decir si estoy en algo acertado Bla 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 Todo es seguro Bla 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 La seguridad estabilitada Bla 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 Vas a tener que ver cómo entrar Eso es lo que yo entendí ¿Hay alguna que otra diferencia con lo que dijo él Y lo que yo pude haber interpretado? Puede ser Capaz que lo resumí demasiado Eh También puede ser Pero más o menos creo que la idea general está ahí Me están dando mucha munición Me agrada Ajá Acá es donde se empieza a poner la cosa entretenida Tengo un muñoque acá al fondo Vámonos El tema es que Yo acá no puedo Oh Si puedo subir Oh ¿Quién lo iba a decir? Bueno ¿Quién iba a decir nada? Porque ¿Y cómo? Yo entiendo cómo llegar acá La pregunta es ¿Cómo llego? Oh Tengo que subir ahí Listo No dije nada No dije nada Vamos Tuki Permiso Buenas ¿Qué tal? Upa Vení para acá Vení para acá Nom 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 No vi los desafíos No vi los desafíos Vamos a ver los desafíos Acá hay en quien no le fue muy bien en la vida Esto me cura No sé por qué lo agarré Porque no estoy necesitando vida Pero no importa La 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 Bien Abra Ajá Un campo electrificado que protege los dos puntos con los cuales se mantiene habilitado el sistema de seguridad de este lugar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aliso Crack Fractura expuesta Oh Mierda Tres antes que yo trataba de hacer el salto me parece Y se cayeron en granada de fragmentación y este peleó con un oso desnudo evidentemente Eh Para 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 que que tengo al frente mío vamos a tratar primero de entender qué está pasando Con qué stop estoy lidiando Pero por qué me pide que haga algo acá Qué es esto Permiso Permiso Vení para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá Uy ese pero le regalo a la mierda vamos a terminar vamos a sacarnos los grandes de encima son los más molestos de todos vení para acá vení para acá vení para acá listo esa no la había visto nunca esto pasa cuando de repente no hay sprite y le prometieron sprite aviso ve ya rapi tengan cuidado o si va ella más cuidado todavía más cuidado a ver a ver a ver de repente se tranquilizó todo capaz porque arranqué 14 corazones vení para acá listo vamos para acá listo hay una armadura abajo que no sé si se puede considerar secreto como tal porque me la marca en el mapa pero todos los secretos me los marca en el mapa entonces ustedes entenderán por qué yo empiezo a dudar un poco de lo que me dice el juego no 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 perdón 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 no me di cuenta me olvido que con control no me agacho igual tampoco me tengo que agachar a ver bueno yo vengo con una armadura que está en este nivel de hecho acá está venga Tuki ok con esto deshabilitamos la seguridad del lugar espera ¿esto no está mal? sí la verdad que sí pero bueno evidentemente no valoro mucho mi vida ¿qué queréis le diga? acuérdese yo no estoy encerrado con los demonios esos están encerrados acá conmigo es una sutil diferencia bien y ahora como de repente acá el Doom Slayer tiene cuatro títulos de grado en ingeniería informática y comprende por osmosis cómo utilizar el software de este lugar vamos a tocar un botón Shutdown ¿por qué la supercomputadora me recomienda qué tengo que hacer para destruirla? o sea entiendo por qué lo hace por un tema de la misión ¿no? pero no tiene un protocolo bueno iba a decir un protocolo de supervivencia una supercomputadora ¿no? como que el concepto de estar vivo lo debería estar ¡Uh! vení para acá vení listo ¡Uh! no, 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 no ¡Uh! me caigo ¡Uh! no sé dónde estoy ¿pueden bajar acá? ¿pueden bajar acá? si bajan acá me hacen hacer mierda no pueden bajar acá ¡Uh! ¡Uh! bueno, bueno chicos a ver si nos cargamos un poco los rayitos esos de mierda claro cuando me dan un arma láser no hace nada ahora ellos disparan eso y me parten en dos ché igual no hay nadie no sé qué pasó ahí están permiso como ustedes quiero jugar un poco yo miren yo también tengo rayitos a ver, a ver bien me parece que mis rayitos son un poco más fuertes chicos perdón que se los diga ¿vos querés jugar conmigo? ahí ¡Tuki! a la mierda a ver, abrí la boca ¡Tuki! a ver, decí ¡Am! ¡Am! muy bien ¡Oh! uno más listo ¡Uh! me caigo sin vida no me di cuenta ¡Uh! vía, 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 vía vení para acá con vos voy a jugar un poco más ¡Je, je, 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 je! no me hacía falta la munición lo hice realmente por más placer ok, ok eh, Doom pasó la música en este momento será más un poco un dubstep ¿no? es como que está ahí espero tipo by Skrylex Toma ¿Qué tal señor? ¿Cómo anda? ¿A quién le apuntas con eso? En serio No seas maleducado No seas maleducado Doom está cambiando a Piltrafa Puede ser Por ahí está sacando mi verdadero yo Apa, eh Qué profundidad Qué niveles Qué pensamientos Qué cosa Qué es verdad Qué es mentira ¿Quiénes somos? ¿Qué es vivir? ¿Cuál es nuestro propósito? ¡Ajá! Vieron, por ahí Doom hace que nosotros nos hagamos las preguntas que no nos animamos a hacernos Permiso ¿Qué tal? Ah No quiero jugar con vos Muerte Para un poco Para un poco ¿Quién carajo me está disparando misiles? Ah Eh, mi, mi, mi Tengo un escudo Mi, 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 mi Qué fuerte soy Mi, 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 mi Contáselo a quien le importe Listo No me juzguen, ¿ok? De vez en cuando me toca a mí Romper un poco el trasero acá O rompe culo, ¿ok? Vamos a decir así en Argento que funciona Aparte point, me gusta Eh, ok, tengo todo acá Me falta acá abajo, pero bueno, ya entendemos que no puedo O si puedo ¿Qué hay acá? Una motosierra, me viene bien Ah, tengo la puerta magia que me lleva a Dios sabe dónde Ah, donde no entréis acá ¿Qué hay acá? Nada Ah, esto se puede abrir Qué gana de romper la bola Listo Acá otro sensor ¿Quién viene acá? Vida Eso viene, muy bien Bien Eh, tengo que bajar No Tengo que venir para acá Volver a escuchar al cristiano este que me hice a boludece Y agarrar esta compuerta Venga Y nos vamos para abajo Buenas ¿Qué tal? Loco, me está cayendo ¿Qué es esto? ¿Qué clase? A ver Eh, si a mí me piden puntuada esta instalación La verdad, 3 de 10 Eh, bastante complicado Muy insegura Me sentí inseguro todo el tiempo No me gusta Pocas cosas para hacer Permiso, eh No, me hagas esto No, me hagas ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Maríte! Los odio Los odio con todo mi corazón Los odio No pudo Perdón Es más fuerte que yo No sé por qué no saco la motosierra Y los parto Y se acabó todo Porque me hace imposta Venir la tarjeta azul Sí Che Yo entiendo que está bien Que él tenga la tarjeta azul Primera pregunta Hace falta que la tenga colgada En el En el Siempre acá Segundo Entiendo que la tiene No hacía falta que me pintes entero El traje azul Lo agradezco Tengo limitaciones Pero no tantas Che Exist ¿A dónde me lleva esto? Oh A donde quería venir En primera instancia Bien Me parece que me estoy empezando A entender con el juego Me estoy empezando a entender Ahora Esto que está acá En realidad es el mapa de Doom Clásico No encontré la palanca En todo el juego O sea en todo el nivel este No encontré la palanca No me voy a poner a buscarla Pero es eso Para que lo sepan Por qué no puedo entrar Ajá Venimos para acá Seee Es verdad Estoy dejando morir el mate Estoy dejando morir Uy carajo Mierda No, no, no Estoy bien, no, estoy bien Estoy bien, estoy bien Hay alguien más, eh Me parece que hay alguien más Pedallo de cagallo Ok Hola Ajá Buenas Ya sé que tengo que hacer Bien Un poquito de juzgo Buenas ¿Qué tal? Ven No corras No corras Sabes que te voy Uh Sabes que te voy a alcanzar Uh Le erré Carajo Uh Señora Puede, puede parar un segundo Por favor Uh Au No sé qué fue eso No quiero saber qué fue eso Uh Violencia Bueno, bueno Nos cagamos un poco Por favor Vení para acá Uh Jejeje Jejeje Ya está Todo lo que decía al respecto ¿Alguien quiere jugar? Chicos Te erré Uy ¿Qué fue eso? Me cago Pues paremos un poco ¿Ok? Nos calmamos Nos calmamos un poco Por favor Me podés dejar Uh No 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 Me quedé quieto Lo quise gozar Es mala mía Lo quise gozar Vení para acá Vení para acá Sí Hola Vení para acá Ahí está ¿Qué más? ¿Vos querés? Sí Vengan todos Vengan todos Vengan todos ¿Qué más? Uh Tirale rayito Aquí le importe Vamos Vení para acá Vení para acá Vos te pensás Que ahí vas a salir Vení Vení Hermoso ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? Listo ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí hay más Yo lo sé Vení para acá Vení Vení Listo Ok Me parece que Lo usé bien O sea Le di todo Todo el uso Que podía darle El mapa es bastante irregular O sea No tengo Forma de Vení para Mirá como que Vení No quedan Muchos más De los grandes Igual acuérdense Que está el grande Que me mató La última vez Que ese no lo vi Entonces No lo maté A menos Pero no me haya dado cuenta Y lo haya matado Cosa que dudo La música sigue En algún lado Alguien quiere asesinarme No sé en dónde Bueno Mientras que el juego Se decide decirme Quién me quiere asesinar Yo voy a poder ya Y seguir rompiendo Los Los Cooling Devices Que son Esto Uy ahí está Listo Ah mira vos Ah salen más Cada vez que rompo uno Me cago en todo Uy carajo Corre 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 No Contra esto de cerca No puedo Para ¿Puedo? Sí que puedo Uy no no Corre Corre Bueno No Otro de estos No Por favor Bien Intercambiamos el lugar Y vos ¿De dónde saliste? Por favor Au Podés parar un poco De tirarme Misterios Desvidas Bien 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 ¿Qué me queda? Me quedan un par de cositas importantes ¿Está trabado ahí o no viene porque no quiere? Listo Acá se acaba de explotar En efecto explotó Buenas Permiso ¿Qué tal? Podés parar un poco Vos no vas a correr una mierda Vos no vas a correr una mierda Siguiente Ah vos Con vos no voy a discutir Me encanta que me empuja O sea Me hace sentir que realmente Voy a borrarlo de la memoria de sus seres queridos O sea El daño ya va a nivel histórico O sea Estoy desgarrando el espacio-tiempo No es que lo estoy matando Es hermoso Ups Perdón Perdón Les juro que quise hacerlo Ok No veo a nadie que me quiera asesinar En efecto No veo a nadie que me quiera asesinar No sé si esto Eso está bien Pero no veo a nadie que me quiera asesinar Y siempre que rompo uno de esos Aparecen más criaturas No, 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 no No me pongas de esos No me pongas de esos Por favor ¿Dónde están? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Explícateme ¡Por Dios! ¿Dónde están saliendo? Es como que escucho los gritos Ahí encontré dos Ajá O que era por ahí entonces Pero Hermano Estoy queriendo entrar ahí Hace cinco horas No voy a decir nada al respecto ¿Sabes qué? Voy a decir nada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Uno se gasta el pedo Bien ¿Qué estás haciendo el pitrafa? Ahí vamos a agarrar un poco de escudo O sea Si vamos a subir Somos bien Bien equipado Bien puesto No sé que me encontrame arriba Así que tengo que estar bien Ajá Y vos querés que yo vaya Por el tren de abajo Yo tengo que confiar en vos Algo me va a atacar en el tren ¿No? Algo me va a atacar Eso es obvio Me cago en todo Algo me va a atacar en el tren Ajá Obviamente me voy a bajar No voy a pelear contra demonios Arriba de un tren Este juego que está ¿Qué está pensando? Ah igual el tren paró Pensé que no iba a parar ¿Vos no le saliste? Posa ¡Uh! ¡Uy carajo! Pierda 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 Corre 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 ¡Oh! Les diría que me dolió a mí Pero a mí no me dolió nada No lo sentí De hecho yo no fui impactado por eso Pero Toma Te regalo esa granada Hacé lo que quieras Divertite ¡Oh! Bueno Eso me pegó fuerte Innecesario Perdón que lo diga Perdón eh No es que No te estoy sacando Arrestando interés Pero No voy a gastar La munición de esa arma En vos Con todo el día Respeto eh Con mucho amor eh ¡Uy! ¿Qué carajo? No, 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 no Listo Nos vamos acá No tengo casi vida Vamos a curarnos No, no No me pongas esas pelotudeses Demonio por Dios ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Uh! ¡Saca! ¡Saca la metalla ahora! ¡Uy carajo! Ok Esto se está yendo a la mierda Vení para acá Y un pedo Me voy a poner a pelear con vos Ahora acá Vos también te vas a la mierda ¡Uh! ¡Te cago! ¡Me muero! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mi todavía! ¡Mi todavía! ¡Uh! ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Uh! ¡Uy! ¡Carajo! ¡Para un poco! ¡Uh! ¡Mierda! 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 ¡Subí! 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 Esto es un quilombo. Tengo que agarrar el berserk ya. No es berserk que es... No, no, no es berserk. Ok, escudo. Ok, es útil. No es lo mejor, no es lo que esperaba, pero es útil. Bien, 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 bien. Au. Niada. Listo. Uh, subí. Entra, cambia, vamos. Para un poco. No, no, para, para un poco. Para un poco, para un poco, para un poco, por el amor de dios, para un poco. Esto no es demasiado. Para, para, te dije que pares. Uh, uh. No, me hagas esto. No tengo, no tengo. Para un poco. Deja de perseguirme. Ay, es imposible. Bien. Permiso, eh. Pero vos estás muy quieto. Uh. Eso me dolió a mí, eh. Oh. Bueno, chico. Bueno, chico. Nos calmamos. Nos calmamos. Son demasiado. Bueno, bueno. Bueno, bien. Agarrate de lo que quieras, eh. Cuando vos quieras es simplemente extender un puto brazo y... Uh, uh, uh. Y agarrarte, eh. No es muy complicado, eh. Yo te lo aconsejo, eh. Ya lo sabés hacer, no sé por qué no querés. Bien, me acaba de explotar algo en la espalda y me destruyó. Bien. Nos vimos, nos vimos. Dale, no me apagas. Pero no me pongas al enemigo al lado, por dios. Uh. A la mierda todo. Y lo tiré mal. Y lo tiré mal. Me cago en... Tío. Uh, uh. 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 Permiso. Vida, me viene bien. Pará un poco. Déjame vivir. Dale, de repente... Son todos francotiradores. A ver. no 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 hermano para un poco para un poco pero vení para acá ¿quien queda? ¿quien queda? ¿quien queda? ¿quien queda? ¿hola? te voy a hacer mierda ¿quien queda? uno menos innecesario pero les juro que los disfruté un montón un montón ¿quien queda? ¿hola? ¿quien queda? no es necesario pero lo disfruté de nuevo no queda mucho son algunos que están dando vueltas por ahí rompiendo las pelotas la música acaba de parar me parece que estamos bien pariéndonos a la mierda loco que rompedero de culo por dios y no de ellos mío no 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 hacía mucho que no sufría algo así loco me gasté todo todo bueno recuperé gran parte con la motosierra no me dice que no pero me gasté todo ¿es ahí abajo? ¿cómo? como subo será el problema de Piltraffa del futuro Piltraffa y ahora está pasando bomba tengo munición al taco evidentemente bien para mí un ascensor y yo no lo vi pero está roto que el ascensor ah no estoy ciego estaba roto bien 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 ya dije ya soy un boludo no hace falta respuesta no es una pregunta es una afirmación de mi parte ok esto tiene pinta de que me va a parecer de todo por todos lados ahora si empieza esto es tron pasó de ser doom a ser tron lo cual no me molestaría si empieza con ese ritmo ahora mismo no me molestaría para nada para nada esto tiene pinta de voz final de los finales finales eh ajá ok permiso a la mierda wow wow que carajo yo voy a destruir eso en serio pero no es como tipo de la cúspide más alta de la evolución humana esto me cagaron aguanta eso tiene pinta de que va a volar y esos tentáculos me van a atacar perdón eh no puedo evitar ver un gran calamar gigante que mierda es esto ok ahí tiene es como un cerebro y son las dos pelotas del cerebro no me pregunten porque anatómicamente eso tiene sentido pero para el juego lo tiene que queres que haga está todo para explotar la mierda por eso active cada una de las pelotas vamos por la segunda vamos por la segunda ajá ok bien ya uuuh que paso ah son los procesadores neurales pará hermano que sauro eso el ojo que todo lo ve tengo el anillo único no sé pre pregunto escucho como unas voces así de fondo voy a destruir el núcleo gracias vega ajá ok se despidió vega porque voy a destruirlo ajá me faltó un secreto no sé ah el nivel clásico de Doom ya está me quedé pensando me dije que me faltó el nivel clásico de Doom ya está listo me hay que pensarlo mucho más ajá esto tiene pinta de que acaba de ser el final final de los finales finales no sé cómo carajo voy a ir cómo me van a justificar qué pasa ahora acuérdense acto anterior acaba de explotar una supercomputadora exploté yo la supercomputadora me trasladó de nuevo al universo a Marte no sé no sé la fuente o sea yo tengo The Crucible y supuestamente en The Well puedo detener todo eso es lo que me dijeron yo sigo comprando toda la mierda que me dicen capaz que todo es una gran mentira no lo sé oh ok o sea el gran ojo que todo lo ve está ahí yo fui absorbido hacia acá ajá 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 ok entiendo entiendo agradable lugar eh unas lindas vacaciones ese 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 estructura sin sin renderizar es algo hermoso bien qué tenemos acá la mierda que es enorme hasta allá el fondo llega eh bien si esto tiene final si este es el final final de los finales finales o nos estamos comiendo un bait de puta madre una de dos ok me están equipando piola se viene lo bueno se viene lo bueno qué carajo es esto ok ok esto como un gran huevo ah no es una piedra ah 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 ok pensé que dije acá va a salir un alien algo a pasar bueno bien vamos buenas qué tal permiso soy el doom slayer me conocerán no hay escritos y piedras que básicamente se hacían en su cultura si podemos llamarlo cultura no ajá ya los veo desde lejos peleando chico vamos o sea vendanme un poco de paz de vez en cuando dijo jamás nadie jugando al doom ok estamos listos yo digo que sí chepa esta estatua es mía soy yo bien vamos a hacer que guardiena uy carajo loco loco pegamos un aviso previo a ver chiquitito y y así se pincha un globo bien vamos se hincharon las bolas au permiso que tal uy carajo para un poco romper las bolas listo ajá ok veo veo muchas cosas que no comprendo ahí hay un power up no sé que será me parece que es bueno bueno lo voy a ir a buscar ya está chela ah son los portales me había olvidado los portales ok ya aparecieron los demás ¿no? en efecto jejejeje señorita ¿cómo está? espero que muy bien uy carajo no no me da la motosierra bueno se fue con este la motosierra listo que sea lo que tenga que ser listo listo los portales de vez en cuando me salvan la vida uh au los odio los odio los odio con todo mi corazón vos vení para acá vos vení para acá jejejeje alguien más alguien más listo aprovechemos vengan vengan todos uh 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 alguien más vamos 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 súbanse al tren que manejo yo chuchu chuchu hijos de puta vengan para acá ven para acá oh por dios jejeje alguien más vamos los grandes los grandes necesito los grandes me quiero llegar encima a los grandes vengan los grandes oh hermoso ¿quién queda? ¿quién queda? me quedan grandes me quedan grandes los escuché ¿no? ah no eran todos listo me sirve ¡fuerte! uh pensé que estaba más hecho a mierda bueno sí ¡uy! a la mierda no no basta basta va a explotar caigo ¡au! ¡oh! ¡uh! podemos carmarnos chicos paramos un poquito con el lasercito ese deñaba no entiende que esta pasando este compañero , no entiende que está pasando Me encanta este Power Up Prefiero el de El que los mato de un golpe Pero bueno Un poquito pez No voy a mentir Lo sé Todos lo sabemos ¿Soy yo o me están haciendo mierda? No, no, no Me están haciendo mierda efectivamente No soy yo ¿Listo? Uy carajo Hay bastantes cosas acá abajo pasando Vamos a saltar ahora acá Ah, pensé que te había hecho mierda Dale, eso te pegó en el traste Ahí está, gracias Gracias ¿Quién queda? ¿Puedes parar un poco? Ok Ajá Uh Ejejeje Salta acá arriba Salta acá arriba Uh Eso me dolió más Bueno, me dolió más a él que a mí Eso seguro Oh Jejeje Bien Ok Bien, checkpoints Me gusta Listo Tengo 14 trillones de puntos para mejorar la arma Y no lo estoy haciendo No tengo ni... Oh Ninguna explicación de por qué no lo hago Simplemente me cuelgo Me parece que voy a empezar a hacerlo Porque tengo bastante mejora que poner No sé si tanto las voy a usar Pero, pero, pero Están ahí Permiso, eh Voy primero a prepararme Porque no sé qué va a pasar Cuando destruyo lo que tengo que destruir Y ustedes saben que el juego es Es bastante mierda, eh De repente Y si Ah, lograste el objetivo Tomá Más muerte Piola Era exactamente lo que esperaba Nadie se sorprende Es Doom Ok Permiso Hola, ¿qué tal? Sí Oh, 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 oh Oh Oh, pero Oh, pero Qué bien Ajá Me hace acordar a Mephisto de Diablo 3 No me pregunten por qué Búsquenlo Van a ver Ajá Y yo le saco a... Oh, oh Ah Ok Voy para allá Dale Yo voy para allá, eh Vos me podés venir yo también Pero dale Voy para allá Voy para allá Ok Ok Ok, bueno Eh, ah Ajá No sé qué active La verdad es que no tengo la puta idea de qué carajo active Pero algo active Abrí esa boca Bueno, no sé si la boca se abrió porque destruí el núcleo de ese fantasma Que había de ese demonio Pero algo active Y abrí esta puerta Y abrí esta puerta ¿Por qué quiero abrir esta...? Oh Ya sé por qué quiero abrir esta puerta Bueno, esta puerta me lleva al mismo lado que la boca que abrí por destruir el núcleo ese de Mephisto A ver Acá tenemos el otro hilo del destino Él no se le debe permitir a mí, él está hablando de mí y les aviso que yo los libere Ok Ajá Ajá O sea, no me deben permitir a mí que los libere Ok Yo sé que tengo que bajar y yo sé que voy... Oh, acá está el Doom Mi muñequito Voy a ir de una Igual lo tengo que conseguir después de que mato todo Soy consciente, soy consciente Bien, 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 bien Pensé que iba a saltar el enemigo, no saltó Ya saltó, pero saltó Bueno, bueno Calmémonos, chicos Vamos, vamos Calmémonos Estamos todos con mucha energía Estamos todos bastante enojados, evidentemente Listo Uy, carajo Ya está Ya está Hay que empezar a usar un poco las armas que tengo, loco Me estoy guardando demasiado el pedo Muerte, muerte Muy bien Qué carajo Uh Listo ¿Alguien más? ¿Alguien más? Voy a poner el escudo ya Me gusta Me agrada Me completa Esta arma me entiende Yo la entiendo Ella me entiende Nos lo entendemos Ok Me gusta Necesito un poquito de vida No mucho Un poco No me dieron nada Dije, necesito un poco de vida La respuesta fue el juego dándome nada Cantidades industriales de nada de vida Ajá, ajá, ajá Bien Uh, esto es lo que creo que es Oh, vení para acá Ojo que sigo sin vida O sea Mato de un golpe Pero me matan Todavía me siguen pegando No me hace inmortal esto Si alguien entiende Que está pasando Que me avise, por favor Es hermoso Ja, 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 ja Sí No sé Acabo de glitchear el juego Me partí la cabeza De alguien atrás de una pared Esto es hermoso Es hermoso Ok, ok, ok Muy bien, muy bien ¿Quién queda? A vos te da una muerte copada Vení para acá Je, 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 je Bien Escudo Me viene bien Ok, quedas vos No te había visto Con la mía Hay una más dando Concentradísimo Concentradísimo Seguro bastante enojado Con esa animación De te desconecto el tubo Ay, loco ¿Qué es eso? ¿Asesinato en un hospital? Nah Es un demonio gigante Uh Ok Ok, estaba esperando Que me diga Que ya estaba el checkpoint Basta Basta Porque ya me estaba empezando A quedar sin munición Me queda todavía El último recurso Que es la mega arma Destructora de vidas Pues todo atomiza vidas En este juego Pero Ustedes me entienden Es la que me puede llegar A salvar las papas Tuki Ahí está Es como un gran USB Y yo ahí me llevo Todos los datos Ram somewhere Después le cobro Por la información Hoy tengo ahí El DNI Y toda la información Pero ya de todos los demonios Ojo Ojo Digo Bien Vos crees que vaya Por ahí de nuevo Ahí abrió la calavera Ajá Yo voy Yo voy Pero no me olvido nada Parece que no En efecto Parece que no Acá está el nivel secreto De Doom Cosa que no sé Si puedo entrar Porque no encontré La palanca Por ningún lado De este Al menos Vamos a continuar Vamos a hacer cuenta Que acá no pasó nada Permiso Permiso Sopermi Listo Acá sí no encontré Ninguna puerta extra Que abrir Nada como hice En el anterior Conseguiste Conseguí el muñeco Claro que sí Es que eso es lo bueno Por lo menos El muñeco te lo marca Entonces es difícil No conseguirlo A veces te jode la vida Porque por ejemplo Me marcaba muñecos antes Donde no tenía el doble salto Y andaba a conseguirlo ¿No? Pero Uh Esto está Esto es correcto Esto es correcto Ok Ajá Y le entré por la boca No decía nada al respecto Me parece ya todos Se entendemos Que no me refiero a Y yo quiero aclarar Y yo quiero aclarar Entonces me regalo solo Eh Che acá había algo Que sí podía activar Esta puerta De alguna forma se abría No sé cómo Pero de alguna forma Se abría A vos te voy a hacer mierda ya Las pies Las patitas Quedan caminando Es hermoso Bien No chicos vamos Copense Copense Dejen de romper las pelotas Estoy con los golpes Uh Listo Vení para acá Jejejeje Bien Me parece que este es el No me parece Sé que es el último Luzbelito que le tengo Que romper el corazón Porque él me quería Y yo no Se lo tuve que decir Ok Oh La música Ajá La música no miente Se va a pudrir todo Que te cuento Que rompemos Gente Si Uff Efectivo Me gustó Me voy a quedar con esto Y voy a poner esto Jejeje ¿Quién se está pegando? ¿Podés parar un poco? Carajo Para un poco A vos te voy a hacer mierda de cerca El gusto me lo voy a dar Este me parece que es Dale hermano Acabo de caer No me podías estar esperando Acá abajo Vamos a parar con la pelotita de fuego A romper las pelotas Por favor Tengo ya Estoy cansadito ¿No? Un poquito De que me estén No Bueno acá hay vida No me di cuenta Pero había vida Eso es bueno Eso es positivo Este lo voy a guardar Porque ya van a salir De los gordos Y me van a hacer mierda Uff Muy bien Muy bien Muy bien Me parece muy bien Que vengas acá Que me hables Que me comentes Que sentís Que te pasa No sé que carajo Para que carajo vine acá arriba Pero no me sirve Uff Bien Acá hay uno Vení Vení para acá Vení para acá Te voy a agarrar Te voy a arrancar la piel Vení para acá Oh Bueno señor Podemos parar un poquito Usted acá no tiene mucho Mucho que tener Ok bien 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 Esto está mejorando un poco No había que estar acá abajo Este Uff Bueno Bueno Estoy entendiendo Que no me quieren acá Yo sé que me hagan Me autoinvité Acá nadie me dijo Che venite Vamos Vamos a tomar una coquita Comer las hamburguesas Pero bueno No ¿Qué está haciendo el Kamehameha ese? Vale No Uy perdón Uff Bien 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 Podés parar un poco Listo Me quedé sin amor O sea Este tiene que ser el último De los gordos Porque no tengo más Oh El último de los gordos era Mi problema no son los gordos Uy no en el último Hay otro No No Mierda 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 Corre 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 Voy a usar el arma grande Voy a usar la que estuve reservando Hasta este momento Es neces Uh Uh Saltas Que me muero Chocate cuando le digan Chocarte Pero por Dios Sálvame de esto Ahí ya está Ya está Oh Bien Bueno bien como el culo Porque me gasté todo Me gasté la munición Del arma más fuerte que tengo Me hice bosta Todo lo que tenía a mi disposición Me hice re cagada El juego pretende que yo haga eso Ustedes créanme Cuando les digo que el juego Pretende que yo haga eso No me daría munición Si no quisiera que la use ¿No? Ajá De repente la música Me está diciendo Como la vas a cagar ¿Será parte del plot twist? Tipo No Liberaste algo Que no tenías que liberar Pero yo escucho La voz maligna Que dice No deténganlo No se estaría quejando Si no quisieras No entiendo Acá me voy a confundir Voy a darme el lujo De no entender Que está pasando Pero antes de eso ¿Qué vas a hacer? Piltrafa Antes de eso Voy a mejorar la sal Nah Mentira Lo voy a hacer después Encontrar el portal de salida No creo que vaya a poder salir tan fácil Perdón Me da a mi la sensación Que la salida no va a ser tan Sencilla ¿Qué fue? ¿Quién está llorando? Che ¿Por qué? No apareció un compañero de los míos acá Oh Realmente aparece uno y me dice Che anda para allá Anda para acá No apareció nadie Me dejaron más solo que la mierda Y yo acá ¿Vos por dónde? ¿Qué pretendés de mí? Nunca llegué acá Puedo tratar de ir ahí Pero no sé si es eso lo que querés Ajá Ah Se abrió esto Oh Oh bueno Está bien Ok Yo voy a avanzar Están ellos Y ellos para mí son Es como Me siento cómodo Es como que me van a proteger La bola me van a proteger Están muertos No importa Bueno chicos Confío en ustedes ¿Eh? Che ¿Qué pasó? ¿Qué haces acá? ¡Ah! Vos jugaste al juego Que no tenía que jugar Me prometieron tanto Pero Pero Dale Decilo Pero me parece Que no te están dando Lo que prometieron ¿No? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Como en la pega También nos prometieron tanto Ajá Bueno Pega 2.0 Yo le dije Un cerro gigante Con tentáculos Ajá Ajá Dame un respiro Dame un respiro ¡Au! ¡Me cago en toto! Mierda 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 No, 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 no No Rompí yo la pared ¿Qué es eso? No, 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 no No, no ¿Qué mierda es eso? Mina, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo Eh, para Para un poco Tu madre Ok Oww Inecesario Ajá Uh Podemos por favor Esa no Esa Esta No, 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 no Ahí está Ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para un poco Oh Me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé Ok 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 Bien Bien Me parece que recupere Sí, recupere munición No No, 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 no Así no Así no se juega No, no, no ¡Uhh! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Uhh! ¡Está ali! ¡Está ali! ¡Está ali! Ok, ok, ok. ¡Está, está, está! No, no, no. Fase 2 no puedo. No puedo resistir una fase 2 Mentalmente no estoy preparado para eso Sí, 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 esto sí, para eso estoy preparado ¡Ja! ¡Sí! ¡Regenerate ahora! ¡Mierda! Lo tuve que decir, ¿no? Ok Ok Estaba a punto de cuestionar las físicas de los lados que quedaron del cerebro, pero bueno ¡Hemos vuelto! Ajá Detuve la invasión Cerra el portal Pero... ¿A qué precio? Argent pega La operación entera Ok, vos vas a ver Yo te vi trabajar, te voy a hacer lo que hiciste Entiendo tu motivación, me dice Yo pienso Yo pienso que la única forma es matarlo a todos Sí Exacto Tal vez tengas razón, me dice Pero no podemos apagarlo todo Pero no podemos apagarlo todo Seguir la energía de Argent es peor No espero que estés de acuerdo Básicamente seguir en dinero ¿Cómo? Las bolas que no sos el villano, sos el villano Las bolas que no hay opción ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? No, 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 no ¿Por qué no me dijiste que se activaba así? No, no, no No, 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 no me enseñaste a usar Loco Lo estoy usando como una vela hasta recibir Es una puta espada de dos manos ¿Cómo? La concha de la loja Samuel ¿Cómo te voy a hacer bosta? Cuando te agarre te voy a hacer mierda Loco ¿Pero qué traición? ¿Inesperado? No No nos engañemos, inesperado no Para nada, inesperado no Pero... La madre que lo paró, ahora quiero jugar al The Eternal Vamos a ver qué carajo pasa Eh... Qué lindo Qué lindo nivel de violencia Creo que tenía la cantidad de violencia justa para Dejarnos satisfechos La música es espectacular Gran juego 10 de 10 Me encantó Me encantó Gracias Esa foto Esa foto es la que necesitamos Che me gustó eh Los escenarios Los monstruos Las mecánicas Las armas Todo Todo muy, muy, muy bueno Muy bueno Repito igual Ahora es como... Ahora si tengo ganas de jugar a Eterna Lo tenemos tantos en la votación Que no puedo ganas de jugar a Eterna Porque hay un montón Pero es increíble Es increíble Qué lindo Qué lindo Qué lindo